¿Qué es el Reino Unido? El crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas en lo referente a comercio, navegación, pesca e hidrocarburos. No hay soberanías parciales, no es que uno es soberano en una cosa y entrega en otra. O hay modelos de entrega y se entrega todo, fondos buitre, endeudamiento y Malvinas, y cuando defiende la soberanía la defienden todo. El único obstáculo que tiene el desarrollo económico, el desarrollo sustentable de la región, es la negativa del Reino Unido de sentarse a del hogar en los términos que plantea Naciones Unidas. La soberanía territorial la podríamos definir, o una de las definiciones sería el poder de policía que ejercemos, el poder de acción que ejercemos sobre una porción de, o sobre nuestro territorio. Es un poco lo que las Fuerzas Armadas en el 82, cuando se recuperaron las Islas Malvinas, era prácticamente la única soberanía que les importaba, la territorial. No alcanza con la territorial, pero una definición sería eso, donde vos ejercés poder de control y policía. Una nación soberana, en todo el concepto, es aquella que puede decidir libremente todas las acciones a emprender sobre su territorio y sobre sus habitantes. Lo que el CECIM llama cultura soberana es una idea que vaya mucho más allá de la soberanía territorial. El CECIM siempre sostuvo de qué sirve, de qué serviría, potencialmente hablando, recuperar las Islas Malvinas si se nos siguen muriendo pibes de hambre, si producimos alimentos para 400 millones de personas y seguimos produciendo pobres. Nuestra idea de soberanía, como la expresan algunos compañeros, es aquella que nos abarque a todos y que permita que el trabajador trabaje, que los estudiantes puedan estudiar en las escuelas y universidades públicas. Exige salud para los enfermos, toda una idea acerca de esto que nosotros denominamos cultura soberana y además de todo eso, una mirada profundamente crítica hacia lo que nos está pasando en el Atlántico Sur. La soberanía territorial sola al CECIM, y creo que a todos los argentinos, no nos alcanza. Si mañana los británicos se levantaran y nos dicen, bueno, acá le devolvemos todo, a nadie le cambiaría la vida. Nosotros creemos que la recuperación de la soberanía plena va de la mano de esta cultura soberana que nosotros queremos inocularle a toda la sociedad para que sea un reclamo no sólo de la soberanía territorial, sino de toda esta idea en conjunto. Y no tenemos dudas de que esa idea se va a poder plasmar cuando nosotros tenemos una frase que es volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. La cuestión que nos sucede en el Atlántico Sur no es sólo de los argentinos, es de la región. Y no tenemos dudas de que con un crecimiento y un fortalecimiento de todas estas ideas en América del Sur, de esa manera estaremos mucho más cerca de la recuperación territorial.